El comportamiento de la gente me va a sentir a veces viejo. Cuando me voy a amarrar los zapatos y no llego. Cada vez que cumplo un año más. ¿Hasta ahí algo que te haga sentir viejo, que ya no eres un niño? Los guayados. Fenómeno guandirecho. El estrés, únicamente. ¿Ahora sientes más estrés que de niño? Sí, ahora más estrés, pero siempre tengo un niño en el corazón. ¿Cuándo hablo de triglicéridos? De pronto ver cosas que digamos, yo digo antes que ya no se hablan, y es como, no tengo con quién hablarlo. ¿Los programas de televisión? Que ya no están. Para nada. Todo, nada. Todo te hace sentir como un niño de 15. Como un niño de 15. Bueno, hay veces estar con él. Lo hace sentir uno más viejo por lo que es tan viejo.